La rumba Porque criticas siempre mirando de frente Y no volteas a mirar si hay algo atrás Si tienes algo que esconder ante la gente Un rabo en paja que se te pueda quemar Vas señalando sin mirar por las esquinas Buscas defectos para poder criticar Estás hundido en tu fracaso latente Y te molesta que otro pueda triunfar La envidia oscureció tu falso corazón Vives en un error y no pides perdón Pero la vida ya te pasará factura Por cara dura Por tus premuras Por hacer daño a quien cariño te dio Esto es historia de la vida real de gente que siempre será recordada Pero no por bueno Vacila Al que mira hace daño El destino da lo suyo Te lo digo yo Te la cuenta No te salvas Tú la tendrás que parar Aunque salieras ganando Y triunfaste en el momento Recordarás el daño cometido Cuando te falte salud Cuando te falte el sustento Al que mira hace daño El destino da lo suyo Mulato Te la cuenta No te salvas Tú la tendrás que parar Deja de andar hablando de los hombres serios Por allí por las esquinas Porque de ahora en adelante Para que tú te enteres Ya llegó tu pesadilla Habla Johnny Pesadilla Ese soy yo De frente y a la cara Vacila Lengua de caballito Eso son lo mío Esto lo digo cantando Para que no pierdas la cordura Por claradura Por tus penuras En la vida Hay que andar con humildad Y con mensura Por claradura Por tus penuras La fidelidad y la lealtad No se parecen Aunque hayan nacido en la misma cuna Por claradura Por tus penuras No sé qué vas a hacer Con tu falso proceder Y tu alma tan oscura Por claradura Por tus penuras Por tus penuras Viviendo de la apariencia Y sin usar la conciencia Por tu delirio de grandeza Para que tú hagas la vida Te lo regresa Y como lo dijo el sabio aquel La vida te da sorpresa La rumba La rumba Gracias.